Si este vídeo llega a 50 likes, haré otro graffiti temático con la temática que ustedes me digáis. Así que ya sabes, comenta en comentarios cuál quieres que sea la temática siguiente y deja tu like, por favor, te lo pido. Hola, ¿qué tal? Soy Carca. Y efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo un vídeo muy especial. Efectivamente, hoy voy a hacer un graffiti temático. En concreto, la temática de este graffiti va a ser Among Us. Among Us es un juego que la verdad es que está ahora mismo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo de moda. Es decir, la verdad, que hasta yo me he enganchado. Sí, me he enganchado, es decirlo. No soy mucho de juegos, pero me encanta jugar a este juego. Así que bueno, como fiel seguidora de este juego, que menos que dedicarle un graffiti temático en este canal que tengo. Oye, por cierto, que estamos a nada de los 3.500 suscriptores, así que si tú que estás viendo este vídeo todavía no estás suscrito, oye, por favor, te pido desde aquí que te suscribas en un botoncito rojo que pone suscribirse por aquí abajo para formar parte de esta familia del mundo del graffiti y del arte en general. Bueno, Carca, ¿pero dónde vas a hacer este graffiti temático? Pues muy sencillo, en mi libro o blackbook, como quieras llamarlo, de graffitis temáticos. Donde tengo graffitis de Mario Bros, de Zelda, de Dragon Ball. Si no te quieres perder ningún graffiti que haga en este blackbook, te recomiendo que me sigas, pues, en mi Instagram, ¿no? Arroba Carca.YT. Bueno, para ver más contenido, ¿no? De graffiti, dibujos en general y otras cosillas. Bueno, ahora sí. ¿Cómo tengo estructurado en la cabeza cómo va a ser este graffiti temático? He pensado hacer las letras en forma del tripulante cuando lo matan, ¿no? En la forma de fantasmita, pues así, pero convertir esa estructura del fantasma en letra. Y que ponga Carca. Entonces necesitamos 5 tripulantes muertos para pintar mitad. Y como me parecía muy poco en cuanto a personajes, pues también creo que voy a poner 10 personajes abajo, el típico simbolito que sale al principio de la partida, pues igual. Quizá le ponga en el fondo también el típico destello rojo que te sale cuando bien le das al botón de emergencia, o cuando matan a alguien, o cuando reportan cualquier cosa. Ese típico destello rojo, pues ese. Y bueno, yo creo que si me quedan huequitos alrededor, pues pondré la típica sala de espera del juego. Pues creo que mejor que eso no hay nada para decorar el fondo. Bueno, dicho eso, creo que ya tengo aquí bien estructurado cómo sería el graffiti temático que voy a pintar. Pero una cosa, tengo 5 letras, Carca, y 5 personajes en fantasmita, o sea, muertos, que tengo que decorar. Por lo tanto necesito color y decoración. Así que en vez de decidirlo yo, voy a decirle a un par de personas por aquí que me digan qué color y qué accesorio quieren. Así que lo he preguntado por WhatsApp y os dejo por aquí en pantalla la elección de estas personas. Bueno, ahora sí, está todo más que explicado, así que ahora sí, comenzamos a dibujar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues efectivamente ya está todo el proceso terminado. La verdad es que me gusta muchísimo el resultado, yo creo que es uno de mis favoritos hasta ahora que tengo en este Black Book Y encima de un juego que me gusta, cosa que es difícil porque no sé mucho de jugar a videojuegos Así que, bien Ahora os enseño el resultado final completo, totalmente acabado Pero antes tengo que decirte a ti que estás viendo este vídeo, que por favor si te ha gustado el proceso y te gusta el final O sea, el resultado de este graffiti Te pido por favor que le des un like por aquí abajo en un botoncito que pone me gusta Ya que estás y no estás suscrito, pues suscríbete también en un botoncito rojo que pone suscribirse Que estamos a esto, a nada, a nada de los 3500 suscriptores Así que apóyame por favor con tu suscripción por aquí abajo que es totalmente gratuita Y a mí me motiva a seguir subiendo cositas Dale a la campanita, ya que estás Y ya que estás, si quieres dejar un comentario por aquí abajo, cuéntame Cuando juegas a este juego, ¿qué color y qué accesorios o qué ropa utilizas para tu personaje? Cuéntamelo todo por aquí abajo Bueno, ahora sí, no me enrollo más Os dejo con el resultado del graffiti Espero que os guste mucho, a mí me ha encantado Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.